Desafiando la prohibición de las reuniones públicas ahora en su tercer día, los manifestantes salieron a las calles de Nueva Delhi para expresar su oposición a una nueva ley de ciudadanía. Además de la prohibición, la Policía India cortó los servicios de Internet para tratar de detener las crecientes protestas que hasta ahora han dejado ocho personas muertas y más de 1.200 detenidas. Las protestas se han dirigido a la nueva ley de ciudadanía que se aplica a los hindúes, cristianos y otras minorías religiosas que se encuentran ilegalmente en India, pero pueden demostrar persecución religiosa en la mayoría musulmana de Bangladesh, Pakistán y Afganistán. No se aplica a los musulmanes. Los críticos dicen que es una violación de la constitución secular del país y el último esfuerzo del gobierno dirigido por los nacionalistas hindúes del primer ministro Narendra Modi para marginar a los 200 millones de musulmanes de la India. Modi lo ha defendido como un gesto humanitario. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por ver el video.